Bueno, si si, probando, bien, funciona Te juro por Dios que escribí de día, que raro que estas horas hoy me salgan melodías Tu me odias, el me odia, todos dicen tonterías Y dice, el vulquín en la casa me bro Na na na, na na na, na na na, me equivoco dos veces pero una tercera no Na na na, na na na, y que les den por culo cada que suene el reloj Tic tac, tic tac, llegó el momento del show Van a querer callarme y apenas abrió el telón Ni rapero ni pueta yo escribo de corazón No quiero lloriqueos de quejas, ya cierra el buzón Muchos me imitaron, muchos me tiraron Muchos a mis espaldas de mí hablaron, feo me miraron Después me conocieron bien, luego me saludaron Ellos saben que es mejor tener al diablo de su lado Se creen que por ser serio soy cerrado No saben que por los míos me quedo con hambre y les doy el bocado Decir la verdad de frente nos hace hombres no es ningún pecado Y últimamente lo confunde con envidia cualquier fracasado Pues a la mierda, esto es María Roja La basura que tiro al normal que falsos la recojan No les gusta escuchar la verdad fuera de mi boca Prefieren tropezarse ya en el suelo que la vida se los coja Estás a tiempo de marcharte, una voz me dijo Oye a la traición y me dio la respuesta en forma de acertijo Y yo creyéndome el más listo Dije Na 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 Me equivoco dos veces pero una tercera no Na 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 Y que le den por culo cada que avance el reloj Na 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 Me equivoco dos veces pero una tercera no Na 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 Y que le den por culo cada que avance el reloj Escucha Si Esta música es lo que hace falta ya Es bomba de verdad Hey Ha 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 ¡Gracias!